hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo en esta ocasión quiero explicar rápidamente cómo dar solución a este problema por ejemplo si están formateando con windows 10 o con cualquier sistema operativo les aparece que la partición no se puede instalar porque el disco seleccionado tiene estilo de partición gpt es muy sencillo y muy simple simplemente tienen que cambiar el inicio del formate o por wifi listo porque me imagino que le colocaron en elegance y jugar con estas dos cosas vamos a hacer ese proceso en este momento esto ya ha reiniciado el computador ha entrado a la parte de la bios este es una bios de un del prácticamente aquí vamos aquí donde dice bot secuencia y aquí seleccionado estaba aquí en elegance y le damos en web y esto ya ha realizado esto simplemente lo que hacemos es darle pex y damos que sí y esperamos un momento y se ha iniciado nuevamente con la nueva configuración recordemos que tenemos que iniciar con wifi y luego lo que hacemos es lo siguiente ya estando aquí voy a darle nuevamente crear disco en esta ocasión ya me tiene que dejar aquí le damos a aceptar esperamos un momento dice ahí podemos mirar que ya se crearon todas las particiones del sistema operativo cuando hacemos este proceso con wifi miramos que se crean varias particiones de recuperación del sistema y por ejemplo cuando lo hacemos por liguen si es simplemente se van a mirar tres particiones junto con la recuperación del sistema que crea varias recuperaciones del sistema operativo listo esto es todo es muy sencillo muy simple en otros computadores depende de también de del menú del boteo tienen que darse cuenta que cuando inician por ejemplo si dicen dvd o usb y está sola o dice p1 dvd tal cosa es porque lo están iniciando sin la configuración wifi si quieren con wifi pues obviamente va a decir wifi dvd eso depende de cada computador de la marca y de la del menú que trae en el boteo en la bios listo eso es todo es muy simple espero que les haya ayudado bastante nos vemos en un próximo vídeo